Y entonces ya me pongo a jugar A ver, claro es que tengo No se como se llama tío Vale Vale, venga, pues escucha bien A tomar por el culo No, voy a jugar, uy, competitiva no Arcades, quiero conseguir estos tres cofres Creo que estos no he jugado, pero bueno Ya jugaré luego Luego otro día, cuando sea Normalmente juego a estos, bueno, juego para conseguir los cofres, no se, no me gusta más que cualquier otra cosa Me gusta entrenar, se puede decir, con varios personajes Vamos para allá Vale Vale Tengo que hacer una cosa, no se si me dará tiempo a jugar las tres partidas Bueno, a ganar tres partidas Recuerdo que hace poco Estaba jugando Esto también Y de repente Uno me pone en el chat en inglés Te odio Bueno, estaba con D.Va Y me dice te odio Y de repente pongo X Y me dice Por tener la skin de Nano Cola Uy Que rápido me ha matado Tenía que haberme ocupado de Mercy en realidad Si sigue viva Que no lo sé Si sigue viva Ahora intentaré matarla Nada Bueno, al menos ha llegado Un craft este Más o menos a tiempo No ha servido mucho Pero bueno, ha llegado Venga Ojalá me maten rápido No me gusta nada Como personaje Tío ¿Ha muerto Mercy? Si Perfecto Este sí que me gusta Tiene poca vida Más o menos Entre comillas Pero me gusta Me encanta un poco De la gente En el streaming No sé por qué Ay, perdón Sitoso No dio ni una Esto es un poco De warro Pero bueno Nada Es que es más rara La de Lucio Venga Presionado Y metero Tío No débil Sí Es que Nacha No tío An Qu Vamos. Uff, lo que no se ha costado. Nada. Ahí, ahí. Ah, me he atajado con la pared, tío. Bueno, al menos me he logrado tirar la ulti. Me ha dado tiempo. Aguantad. Aguantad. Venga. ¿No veis lo que digo por la vida? Este... No sé cómo se llama. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se pronuncia? 250 de vida y esta 400. Y esta puede poner escudo. Es algo que no sé. Casi. Bueno. A ver. Aquí el torreta se queda bien. Porque pones una torreta así un poco escondida y ya está. Sí. Bien. Ah. Vamos a ver. Sí. a ver si es que mientras de tiempo a llegar a mis compañeros pero no mucho pero bueno algo han hecho si puedo le curo ahora ahhh no nos dan a torretas a ninguno de los dos equipos eh ahhh casi no puedo meterme de estrangis bueno esperaremos tienen dos batis vienen por aquí eh ah bueno me ha regado muchísimo venga va no 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 pero entrar tío ese debería entrar más que nada porque no estamos tan lejos ni yo que se bueno pues bueno Y a ver que más se nos da. Y a ver que tengo que ver. Venga. Uy. Pequeño fallo. Lo he cogido sin tener... Ya lo diré. Balas. Vale. Hay un... Torretas. No, un torreta. ¿Cómo se llamaba? Bastión, bastión. Eh, sí. Un bastión ahí a tope. Mmm. Bueno. Creo que este es el único que no tengo con skin. No el único, tal vez. Pero sí de los pocos. No. 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 No lo conseguimos. Más que nada porque mira los tres campeando lejos. No. 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 Gracias. Vamos a jugar otra para intentar a ver qué tal nos da. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. Voy a subirme ahí. Me voy a quedar por aquí. Vamos a jugar otra. 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 No tenemos organización ninguna. Vamos a jugar otra. 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 Uff. Uff. Bueno, he durado bastante. He estado concentrado, callado, concentrado. Incluso de momento las torretas están haciendo un poco de las suyas todavía. Va, que ganamos uno al menos. Antes de que yo me tenga que ir. Nada. Que va. Toda la cosa es muy justa. Demasiado justa. Que gusto, han salido en el otro lado Orisa y Reinhardt. Gracias. 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 Voy. Me tengo que ir ahora mismo. Vamos. Una. Bien, perfecto. Me tengo que ir. Pero bueno. Al menos. Al menos. He ganado una. Vamos a ver quién es el que es el de la partida. Yo no. Me llamaríamos. Pero bueno. Está bien. Uno de los nuestros al menos. Buena. Buen tiro. Otra vez. Joder. Que viene a punta. A los tres curanderos. A los tres curanderos. Ya. De esta. Que ha hecho veintiuno. Dale. Vamos a ver por dónde. Por dónde voy de aquí. Mira. Una caja. Abandono la cola. Y abro la caja. Pues. Venga. Bien. Una épica. Normalita. Pero bueno. Y ala. Apago.